Buenas tardes, estimados seguidores de La Boroteca. Vuestro abogado mochilero se va al bacete a hacer de las suyas. Ahora después os cuento de qué va el tema, que se me hace un poco tarde. Bueno, pues ya he llegado al bacete, tierra del Quijote. Lo que voy a hacer mañana es un acto que se llama incidente de no remisión, que básicamente es la ejecución de una sentencia por despido que la empresa no ha cumplido voluntariamente. Sin embargo, la particularidad de este caso es que voy a convertir una condena como esta en otra condena como esta. Y vosotros diréis, ¿cómo vas a hacer eso? Pareces un vendehumos de estos de internet que dicen que vas a hacerte rico. Sin embargo, es el simple efecto procesal que comporta que la empresa no ejerza la opción entre readmitir o indemnizar a un trabajador. Mañana os daré más detalles sobre este asunto, pero de momento no. De momento me voy a cenar y a pegar una vuelta por al bacete. Bueno, pues ya está hecho. Voy a grabar el vídeo en el coche porque fuera hace un frío que los que vivimos en la costa no estamos acostumbrados a soportar. Vaya por delante de lo que voy a decir, que yo no estoy a favor del expolio económico de ninguna empresa y que los efectos de los incidentes de no remisión, que es lo que voy a explicar a continuación, me parecen devastadores para cualquier empresa y completamente desproporcionados. Las empresas no merecen este tipo de condenas. Sin embargo, cuando una empresa recibe una sentencia que la condena por despido improcedente, se le da la opción entre readmitir al trabajador y pagar retoros a ellos de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión, o bien extinguir definitivamente la relación laboral y pagar reanedización por despido improcedente. Tiene que elegir entre una u otra opción y tiene que hacerlo en el plazo de cinco días, porque en caso contrario se aplica automáticamente la readmisión del trabajador con pago de todos los salarios de tramitación, es decir, todos los generados desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la sentencia, excepto aquellos que deban descontarse de acuerdo con las normas de los salarios de tramitación. Si el trabajador ha encontrado un nuevo empleo, los salarios que percibe de la nueva empresa se descuentan de los salarios de tramitación y luego también, si ha cobrado prestaciones por desempleo, deben devolverse al SEPE. No obstante, el trabajador recupera esas prestaciones y puede volver a cobrarlas en el futuro. Si se da este caso, se aplica la readmisión con alguno de los salarios de tramitación. La empresa debe comunicar al trabajador en el plazo de diez días su fecha de reincorporación. De no hacerlo, se genera lo que he citado al principio del vídeo, una ejecución, un incidente de no readmisión. La empresa no readmite al trabajador y, por lo tanto, hay que ejecutar esa sentencia, que es lo que he hecho hoy en el juzgado. En estas demandas ejecutivas se reclaman todos los salarios desde la fecha del despido hasta la fecha del auto que resuelve este incidente de no readmisión, es decir, este segundo juicio, lo que he hecho hoy en el juzgado. Si ha pasado un año y medio, pues un año y medio de salarios. Además, en estas vistas judiciales también se solicita la extinción definitiva de la relación laboral con pago de la indemnización por despido improcedente, pero no calculada hasta la fecha del despido, sino calculada hasta la fecha en la que se resuelve esta vista judicial de no readmisión del trabajador. Por lo tanto, la indemnización también se eleva considerablemente. Y esto es lo que comporta que una condena de unos cientos o miles de euros se convierta en una condena por decenas de miles de euros. 15.000, 20.000, 30.000, dependiendo del tiempo que haya pasado y de los salarios que haya cobrado el trabajador en otra empresa. Pero son condenas realmente importantes. Como he dicho, este tipo de condenas a mí me parecen desproporcionadas. ¿Merece un trabajador que ha prestado servicios un año en una empresa cobrar una cantidad de 30.000 euros? Pues no, no merece esa condena. ¿Merece la empresa pagar esa condena por no haber asistido a un juicio por despido improcedente y no haber comunicado la opción en el plazo de cinco días? Pues tampoco. A mi modo de ver, tampoco merece la empresa semejante condena por no haber atendido a una demanda judicial. Claro, en el otro lado de la balanza está la injusticia que supone que una empresa despida a un trabajador de forma improcedente y muchas veces no le paga el finiquito, no le paga las vacaciones, no le paga el salario del último mes. Eso genera un perjuicio al trabajador. Entonces, claro, debe compensarse ese perjuicio. Sin embargo, ¿debe compensarse con semejantes condenas? Pues a mi modo de ver, son desproporcionadas. Opiniones hay para todos los gustos. Pero yo entiendo que este tipo de condenas deberían moderarse considerablemente y debería haber un cambio legislativo que moderase los efectos del incidente no readmisión. Porque yo he visto muchos casos durante mi carrera profesional en las cuales una condena de 1.200 euros de iniciación por despido improcedente se convierte en una condena de 35.000 euros. Pues bueno, es una cosa desproporcionada, como digo. Pero opiniones hay para todos los gustos. Y muchas veces esta desidia de las empresas la termina pagando el Fondo Garantía Salarial, el Estado. Es decir, la pagamos todos nosotros. Porque muchas veces este tipo de empresas son empresas marginales que terminan por cerrar o desaparecer o se declaran insolventes y luego abren una sociedad mercantil diferente para ejercer la misma actividad. Lo que viene a ser un fraude de acreedores como un piano. Pero bueno, es que en la realidad es lo que ocurre. Y como digo, Fogasa termina pagando las indemnizaciones y los salarios de tramitación al trabajador con sus límites. Pero termina pagando miles de euros al trabajador porque existen empresas pirata que actúan de este modo y generan los efectos económicos que he comentado en este vídeo. Y con esto queda explicado el incidente de no readmisión, la ejecución de sentencias por despido cuando la empresa pasa de todo. Y con esto doy por zanjado, mi viaje al Bacete. Me vuelvo a Castellón. Como siempre, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Joder, mira tanto frío en esta ciudad.